La Policía Metropolitana de Pereira capturó a un hombre señalado de presuntamente haber participado en el incendio de la estación del corregimiento de Puerto Caldas la semana pasada. La Policía Metropolitana de Pereira en las últimas horas logró una importante captura. En el municipio de Pereira, en el sector de Puerto Caldas, mediante registro de allanamiento se captura a una persona conocida como Pastel. Esta persona es sindicada, la cual al parecer lideró los hechos vandálicos el 30 de abril, donde termina con la incineración y destrucción total de la subestación de policía de Puerto Caldas, donde aparte de incinerar la estación, incineran los vehículos de propiedad de los uniformados y posteriormente son hurtados lo que queda de la incineración de estos vehículos. De la misma forma, una vez presentado ante las autoridades, este sujeto quedó con meditación de caza por cárcel. La Policía Metropolitana seguirá tras todas aquellas personas que de una forma estuvieron involucradas en todos los hechos vandálicos en los municipios de Pereira y Dos Quebradas. También se logró la captura de un hombre que es señalado de haber asesinado a un domicilio en el municipio de La Virginia. En las últimas horas logra la captura por orden judicial de una persona conocida como besitos. Esta persona es indicada de un hecho sicarial el día 7 de mayo del presente año, donde le quita la vida a un sujeto el cual se encontraba haciendo su trabajo de domicilio. Invitamos a la ciudadanía a reportar e informar todo hecho que altere la tranquilidad y seguridad ciudadana para que la institución actúe oportuna y prontamente para resolver todos estos casos.